Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 663 de Televida con Salud. Hoy vamos a hablar de odontología, de cómo cuidar nuestra boca, cómo dejarla en buen estado, conservar la salud bucal. Y para eso, cómo combatir la más básica de las enfermedades, que es la enfermedad periodontal. Tenemos un informe y luego hablaremos sobre esto hoy con el doctor Sergio Gicchi. Vamos al informe. La enfermedad periodontal afecta a las encías y a la estructura de soporte de los dientes. La bacteria presente en la placa causa la enfermedad. Si no se retira cuidadosamente todos los días con el cepillo y el hilo dental, la placa se endurece y se convierte en una sustancia dura y porosa conocida como zarro. En ocasiones puede progresar sin ningún síntoma ni dolor. Durante una revisión dental regular, el dentista busca señales de la enfermedad, por lo que aún no detectada, puede ser tratada antes de que avance. Un cepillado apropiado dos veces al día, así como hilo dental diariamente, ayudarán a prevenirla. Hoy en Televida veremos que todo tipo de tratamiento bucal, ya sea sencillo o complicado, debe comenzar con una terapia periodontal y en algunos casos cirugías periodontales terapéuticas y no terapéuticas. Bien, estamos con Sergio Gigi. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Con quien vamos a abordar este tema, vamos a mostrar un montón de casos, ¿no? Qué hermoso informe, ¿eh? Bueno, gracias. Un buen informe. Vamos a, primero, a, bueno, a completar este informe y hacer una introducción de parte tuya de lo que es la enfermedad periodontal, ¿no? Bueno, fíjate que vos cuando hablaste que es una enfermedad básica, es verdad, está provocado por bacterias y todos tenemos bacterias. Lo que pasa es que son compatibles con salud, es decir, vivimos con bacterias, el intestino tiene bacterias, el estómago y la boca. Estas bacterias cuando aumentan de tamaño y de cantidad y no las controlamos, ya sea por cepillado u otra cosa, se forman dos tipos de enfermedades. Una es la caries, que es, perfora el esmalte dentario y forma una caries que son bacterias que se van metiendo en el interior de la pulpa del diente y, bueno, y terminan matándolo, infectándolo a la pulpa y el diente. Por otro lado, esa placa que está llena de bacterias, que se puede llamar periodontopática, va a agarrar el periodonto, que es el ligamento que inserta el diente en el hueso. Entonces, se inflama el ligamento periodontal y se llama periodontitis. Esta es más grave porque la caries puede tratar un diente y a lo sumo haremos un tratamiento de conducto. Pero esto ataca a todos los dientes, al hueso, al ligamento periodontal que lo rodea, a las encías que lo inflaman y, además, este tipo bacteriano puede diseminarse por una septicemia por sangre e ir a un foco infeccioso a otra parte del organismo. O sea, es más grave de lo que uno a veces piensa. Es más grave de lo que uno piensa, sobre todo en pacientes cardíacos, en pacientes diabéticos, donde se forman accesos a repetición. Cuando solucionamos el problema bucal y se soluciona el problema de bacterias, es terrible cómo provocamos un bienestar en el paciente, sobre todo con estas enfermedades sistémicas. Uno siempre reacciona ante el dolor de muelas, que puede aparecer o no. En la enfermedad periodontal no duele. Sangran las encías, están inflamadas, se cepillan ante un cepillado vigoroso, sangran, pero no duele y el proceso sigue. Y se empieza a destruir toda esta cuestión de tejidos que están alrededor del diente. Las encías se inflaman, el hueso baja, el ligamento periodontal se pierde, y al tener menor cantidad de hueso, los dientes se empiezan a mover. Es decir, toda la raíz tiene que estar incluida en el hueso. Cuando no está y baja, hay una palanca extra-hueso que es mayor que la intra y se mueve. Tenemos una serie de casos, vamos a ir viéndolo. Sí, hay unos casos que traje que son muy interesantes. Estos los di en la última jornada. Y fíjate que aquí tenemos un tratamiento periodontal que después de haber hecho un raspaje y alisado como para eliminar todo tipo de bacterias y desinflamar la encía, no quedó como corresponde. Entonces, tenemos que hay una pérdida importante de la encía y de hueso y se ve la raíz en esa pieza que es un incisivo lateral del lado de adentro. Nosotros lo llamamos lingual porque ahí se apoya la lengua. Es mucho más difícil hacer una cirugía en ese sector porque tenemos que trabajar con espejos. Ahí estamos con un espejo y entonces estamos viendo. Y lo primero que se me ocurrió hacer es una cirugía de desplazamiento lateral. Se llama colgajo de desplazamiento lateral. Es decir, le saco un tejido sano al diente de al lado y lo transposiciono a la pieza que no tenía. Y lo suturo y tendría que quedar bien. Vamos a ver la próxima. Y fíjate vos cómo aparentemente se lo veía que estaba muy bien, que está tapadito. Pero hay una cosa que yo siempre le digo a los alumnos. Cuando notamos que hay isquemia, que quiere decir que los tejidos están muy blancos, hay ausencia de irrigación. Entonces, esa zona que no tiene sangre que me va a cubrir esa encía, bueno, después se va a retraer. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Cuál fue la sorpresa? Adelante. La próxima es que justamente se retrajo. Se retrajo y tuvimos que hacer otra cirugía. Cuando hago otra cirugía, ya no hago la misma del colgajo de desplazador lateral, sino utilizamos una membrana. Esta es una membrana que se coloca desprendiendo la encía como si fuera un bolsillo y metemos la membrana adentro, entre la raíz y la encía. Esta es una membrana económica que es de dermis porcina y la colocamos en el interior, como si fuera un bolsillo. Entonces, llevamos la encía bien arriba y fíjate cómo pudimos lograr que la encía vuelva a estar en su lugar. Ese era el caso al principio y fíjate cómo está el final. Ahí le estamos dando una aplicación de láser de helioneón como para ayudar a la cicatrización de los tejidos. Y ese color rojizo que se ve es que le pusimos un revelador de placa bacteriana porque el paciente se cuida terriblemente para no volver a perder esto. Había perdido todo el sector posterior de la mandíbula, entonces si empezábamos con esto también, otra vez teníamos problemas. Actualmente el paciente que viene con un caso como este, ¿qué es lo que manifiesta? ¿Dientes flojos? Sí, movilidad dentaria, sensibilidad al frío, porque el cuello, que es la raíz, tiene que estar cubierta por encía. Cuando está el descubierto, bueno, hay terminaciones nerviosas que quedan al descubierto y duelen. Ante el hecho de tomar mucho jugo de naranja, provoca un grabado del esmalte. Es decir, lo hace como mucho más áspero cuando se toma limón también. Entonces ahí se forman más caries de cuello y queda mucho más desensibilizada la zona y tiene más dolor. Todo ese cuello tiene que estar cubierto. O sea, de esta manera se puede volver a recuperar incluso la encía. Podemos volver a recuperar, no en todos los casos, y cuando es un caso localizado hacemos este tipo de cirugía. Cuando es un caso generalizado vamos a ver otra cirugía que vamos a ver más adelante. Ahora también tengo otro caso que lo tuvimos que hacer sobre un implante. Este chico es un jugador de rugby, se fracturó, le hicimos unos implantes en el sector anterior, y fíjate el grado de inflamación terrible que tenía. Ahí nosotros esta encía tan inflamada, esta papila tan grande y que apenas la tocamos sangra, la llamamos pólipo gingival, es decir, un aumento de tamaño de la encía que sangra al tocarlo. Tiene que tener algún tipo de compromiso con el ligamento que tiene el diente. Bueno, sacamos esto, hicimos una gingivectomía, eliminamos esa papila alta, y después intentamos un colgajo de desplazamiento lateral sobre el implante, que es mucho más difícil, y fíjate que hemos tenido éxito. Es decir, teníamos la zona, ahí teníamos también una brida que era el frenillo que era muy importante, y me retraía mucho la encía, pero tuvimos un éxito interesante. Se ve como en el caso terminado, los hemidesmosomas, que son como ventosas del epitelio, se pegaron al metal, se pegaron al implante. ¿Esto se logra en qué tiempo? Esto se logra más o menos en un mes, dos meses, porque la cicatrización del tejido demora de un mes en adelante. El epitelio, cuando hacemos un tratamiento periodontal, que yo siempre les digo que tengan mucho cuidado al principio, y les pongo un antibiótico tópico y un cemento quirúrgico, que me dure por lo menos tres o cuatro días, que no es muy estético, es como un chicle rosado que se pega pero no se endurece. Entonces, ¿por qué tres o cuatro días? Porque el epitelio demora una semana en cicatrizar, y el tejido conjuntivo un mes y pico. Entonces, por lo menos tres o cuatro días, ya hay una leve capa de epitelio que me cierra, no me deja en carne viva. Un mes y medio para regenerar la encía es bastante rápido, ¿no? Es rápido, es hincha y es incómodo, porque estamos en permanente contacto con alimentos, con cosas ácidas, frío, caliente, es decir, no es muy... es bastante molesto, pero hay que cuidarlo, hay que respetar tiempo. Bueno, vamos a ir al corte y después vamos a hablar, bueno, una vez que tenemos solucionado el tema periodontal, nuestra boca a cero kilómetro, por ahí algunas piezas que no se han podido recuperar, la colocación de implantes, cómo se puede realizar, ¿no? Cómo no, cómo no. Bien, ya venimos. Continuamos con Sergio Higgin hablando de la enfermedad periodontal y una vez resuelta esta enfermedad, podemos hablar de implantes que ya vamos a tocar en instantes o de ortodoncia también, ¿no? Sí. Después que terminamos el tratamiento periodontal, los tejidos vuelven a su lugar y mandamos a la paciente, al ortodoncista, para que empiece a movilizar las piezas dentarias, porque las únicas fuerzas que soportan el diente son axiales. Bien. En ortodoncia mandamos fuerzas que son horizontales o tangenciales. Vamos a ver este caso. Fíjate esta señorita, cómo tiene un empuje lingual tan importante y aparte el mordisqueo del labio, ya los dientes se fueron de posición y te quedó con una apertura, una mordida abierta muy importante en ese sector. Entonces, bueno, después del tratamiento periodontal, vamos al ortodoncista, donde comienza con una serie de brackets y de estudios y fíjate cómo estamos. La segunda foto que vamos a ver ahora, le estamos midiendo con una sonda a ver cuánta cantidad de bacterias pueden entrar en ese saco periodontal, porque es como que tiene todo inflamado. Y fíjate la segunda foto, la de abajo, cuando colocamos unos papelitos esterilizados, ¿hasta dónde entra? Si un papel que se dobla de nada, entra hasta tan adentro, las bacterias que son prácticamente líquidas me llegan hasta la puntita de la raíz. Entonces, no vamos a terminar un tratamiento periodontal hasta no terminar un tratamiento de ortodoncia y movilizar esas piezas y ponerlas como corresponde. A ver, la próxima, fíjate después de tanto movilización y brackets, alambres y demás, la paciente cómo vuelve a tener... En este caso, no se tuvo que montar el maxilar inferior con brackets para llevarlo. La misma fuerza del maxilar superior iba arrastrando los dientes y quedaron bien el pre y el post. Y quedaron bien axiales, bien derechitos. Y ahora vamos a ver otro caso interesante, como yo te había contado, de que cuando hay una... En otros casos que no podemos hacer ortodoncia, porque la paciente tiene un grado de obstrucción ósea muy importante, y fíjate la inflamación, ahí ponemos esos tips de papeles, se llaman tips de endodoncia, que son estériles, hasta dónde entran, cómo tienen toda una inflamación bacteriana terrible, y cómo estaban las piezas con movilidad y hacia vestibular, hacia la parte de afuera. Terrible. Feo gusto, mal aliento, movilidad dentaria. Bueno, y fíjate, en vez de hacer ortodoncia, le hicimos prótesis fija. Hicimos todos tratamientos de conductos, pernos, y mirá cómo las piezas, cuando están axiales, y cada una respetando su lugar, cómo la encía se aclimata, después de un correcto tratamiento, y la paciente vuelve a tener otra estética, y otra función. Así estaba, y fíjate la final cómo quedó, con las encías, es decir, cuando los tejidos periodontales son bien tratados, mirá cómo quedan. Muy bien. Ahora, hay un caso interesante, cuando yo te contaba, que cuando, no es únicamente un diente que el que perdió la inserción, sino que varios dientes, existe una membrana que se llama aloderm, que también se desprende el tejido, se llama colgajo, y colocamos la membranita en el interior, traccionamos la encía para que la cubra, que ahora vamos a ver unas fotos, y bueno, y podemos llegar a tener resultados muy, muy interesantes. Perfecto. Fíjate, ahí tenemos la panorámica, después vemos cómo se perdió el hueso, y la movilidad que tiene esta pieza dentaria, y ahí estamos poniendo la membrana en rifocina, que es un antibiótico líquido, como para que se hidrate. La próxima, ahí la vamos poniendo en el interior, desprendemos la encía como si fuera un bolsillo, preparamos previamente las raíces de esas piezas dentarias para que la pueda aclimatar, y después, la que sigue, vamos a ver cómo me ha quedado al final, y la próxima vamos a ver el antes y el después, cómo estaba la raíz tan grande, y fíjate después del lateral, cómo está prácticamente a la altura del canino. Este paciente no se quiso hacer ortodoncia, hubiese sido lo ideal, pero en este caso pudimos solucionar esta cuestión estética tan importante. Siempre hay una solución. Y esto es una cosa interesante, que se está hablando mucho, fíjate cuando apenas sacamos una muela o una raíz o algún resto radicular, se forma un coágulo de sangre. Aquí lo vemos bien. Sacamos, ese es un alveolo, que es lo que me quedó del hueso, y se forma sangre. Ahí donde está la sangre, si ponemos un implante, el mismo coágulo de sangre me va a formar el hueso con el implante adentro. Estos se hacen con implantes post-extracción. Es decir, inmediatamente sacamos la muela o sacamos la raíz, colocamos en esa misma loge, en ese mismo agujero, un implante. Lo podemos hacer de un tamaño quizás más gordito, y el mismo coágulo me va formando hueso. Cuando no podemos hacerlo así y no tenemos hueso suficiente, como en este caso, le colocamos hueso. Es decir, al implante le tenemos que poner fijación primaria. Hay veces que es muy grande la loge, el agujero, ponemos el implante con hueso bovino o humano, que se llama liofilizado, y suturamos, y ese hueso que nosotros colocamos, sin apretar demasiado, va a servir de andamio, como para que circule sangre en su interior, y que me vuelva a formar hueso del propio paciente. Me estimula la formación ósea. Bueno, hemos hecho un recorrido por una gran variedad de casos, de cómo dejar la boca a cero kilómetros. Está interesante. Realmente la odontología en estos siglos, ha cambiado muchísimo. El año que viene voy a presidir unas jornadas en Rosario, de la Academia Internacional de Odontología, que va a lanzar su sede aquí. Así que muchos de estos casos son los que he presentado en congresos anteriores. Bueno, estoy presentando una casuística, estoy formando una casuística interesante para el año que viene. Bueno, sabés que la gente que quiera comunicarse, 426-1068, 426-1067. Así es. Y bueno, y dejamos un saludo, vos querías, para el día de los odontólogos. Sí, el 3 de octubre es el día del odontólogo, el colegio odontólogo cumple 60 años, así que quiero que saluden a todos los colegas en su día, me siento bastante gratificado con los pacientes y con la profesión que elegí, y además quiero desear estos días ahora, el Yanatová, por el Roja Yaná, que es el año nuevo judío que se está celebrando en la colectividad. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.